La Amateur League UCSG Banco General Rumiñahui llega a ustedes gracias al auspicio de BGR Visa Car Connection Clinidep Silva Andrei Credit Finza Transporte Turismo M&M Auto Álvarez ACOM Chas Sublimación ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al programa de la Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiñahui. Llegamos ya al final de ambos torneos, el torneo abierto y el torneo over 30, Kaiser ya tenemos campeones. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Fred? Saludamos a nuestros amigos televidentes, bienvenidos al canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y vaya, tenemos ya a los campeones acá en el estudio al cuadro de Siempre Amigos por parte del torneo abierto. Y CT, que es el premio a la constancia, la dedicación. Vamos a repasar lo que fue el fin de semana, un fallado muy largo, pero con muchos goles acá en la Amateur League. Gracias por estar siempre en sintonía de UCSG Televisión. Vamos y entremos en materia con lo que tiene que ver con el compacto de las grandes finales. Increíble el ambiente que se vivió acá en el estadio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. La verdad, una final inédita, ¿no? Es la primera vez que tenemos dos finales el mismo día de ambos torneos. Y la verdad es que salió todo muy bien, ¿no? Las premiaciones, los partidos, los equipos se comportaron muy bien. Fue un digno espectáculo, la verdad. Y arrancamos con una previa increíble, con una previa que llamó mucho la atención. Creo que el espectáculo fue garantizado. Un partido que me gustó porque tuvo goles. Me gustó porque se respetaron los equipos. Y cuando digo respetaron, no pasaron con el tema de las discusiones. Y aquí ya vemos las postales del cuadro de blancos, que hay que felicitarlos también por la campaña. Pero siempre, amigos, terminó sonriendo en esta primera final. Un bonito partido, ¿no? Cuatro goles hubieron. Fue una final muy emocionante, la verdad. Estos equipos ya se habían enfrentado anteriormente y me parece que así mismo habían quedado empatados. En esta final, dos goles de parte y parte, la verdad, fue un bonito espectáculo. Saludamos también al Capide, que ya consiguió su título en torneo abierto y también ya en el Over 30. Uno de los referentes que tiene el fútbol amatero. Si tenemos que hablar del primer tiempo de este compromiso, existió esto, ¿no? El tema de conocerse, el tema de ir aguantado. Pero Santos tomó la iniciativa hasta cierto punto. De alguna manera controló el mediocampo. Por ahí me dijeron, luego en la transmisión, existió bastante pierna fuerte. Es cierto, es correcto. Ocurre porque es una final, pero el tema de las pelotas paradas se dieron mucho en este primer tiempo fuerte. Sí, la verdad, bueno, el arbitraje a mi criterio estuvo muy bien en ambos partidos. Sabíamos que iba a ser, el mismo hecho de hacer una final, ya sabíamos que iba a haber bastante roce por el tema de la desesperación, la ansiedad de los equipos, sin embargo, el arbitraje para mí estuvo de lo mejor. Regresó Bayron Moreno con sus años y todo, pero lo hizo muy bien con la terna que él mismo puso. Si nos puedes ayudar, Fred, ¿cuál fue el once del cuadro de Siempre Amigos? Acá veíamos la primera llegada y esta era como que una de las advertencias que ponía el cuadro de Blanco. Luis Salinas, número once de Siempre Amigos. Ex-Cacao. Y trataba, claro, por supuesto, uno de los jugadores que fue referente en el momento para el título de Cacao. Acá nuevamente Salza con un trofeo. Esta fue como que la más clara, ¿no? Ya avisaba siempre Amigos. Nuevamente la pelota parada. Nuevamente la pelota parada. Acá la toca el portero, la línea, la saca el defensa y como que por suerte también nuevamente en el poste. Así es. Muy bien, aquí vemos la cantidad de llegadas que tuvo Siempre Amigos. El partido estuvo, primer tiempo, más para la gente de Siempre Amigos. Luego también el tema de la desesperación un poco para la gente de Blancos. Terminó siendo un partido muy parejo. Por momentos Blancos, luego Siempre Amigos. En la cana cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Las celebraciones también estuvieron muy importantes. Angulo, y esto quiero decirlo acá, que nos acompañan los campeones. Entonces, cayó mucho en el tema de la provocación y eso es una de las cosas que deben trabajarse. Y luego vamos a hablar de lo que fue el trayecto del mismo. Blancos no se quedaba atrás. Blancos, de alguna manera, quería hacer daño. Físicamente es un equipo muy, pero muy, muy dinámico. Y va a ocurrir esto. Atentos con las imágenes acá. Era advertencia por parte de Siempre Amigos y esto es lo que me gustaba. El remate de larga distancia. Varios postes hubieron, ¿no? Sí, señor. Varias veces de fuera que patearon, pegó en el palo en diferentes ocasiones. Para ambos equipos. Mientras disfrutamos las imágenes, saludamos a los campeones y recordamos. Campeón Siempre Amigos en el torneo abierto y en el Over 30, el cuadro de CTE. Hablábamos de esto, ¿no? De algunos travesaños, algunas jugadas polémicas. Una falla muy, muy garrafal del defensa, ¿no? En esa salida. ¿Tiene ahí el once titular del cuadro de Siempre Amigos, por favor? Así es, vamos a nombrarlo. Jonathan Decker, Elian González, Miguel Yagual, Darín Triago, Diego Atique, el señor Miguel Angulo, Jofre García, Alex León, Luis Ruiz, Carlos Panchana, Adrián Ruiz. El número 36, se me pasa aquí un poquito. Perdón, este, el número uno, el arquero, Diego. Ayúdenos, Prezi. Diego Mite. Diego Mite, que está mal escrito aquí. Ya se da cuenta de lo que sufro cuando me pasan las alineaciones así. Acá Jessica, que tiene que ver escrito rápido. Bueno, y acá llega el gol. Carlos Panchana era quien marcaba ahí la primera para la gente de Siempre Amigos. Fue muy, muy emocionante el partido, ¿no? Con mayor hinchada la gente de Siempre Amigos, un poco más hinchada que la gente de Blancos. Pero es como nace la jugada, por ejemplo, acá. La salida rápida, siempre tiene que estar Luis ahí, acá. Salinas, como siempre presente ahí, en la jugada, tiene que estar involucrado. Para que... Sáquenme de la luz, ¿es Panchana o Panchano? Panchana. Ahí entonces está. Carlos Panchana. Ahí entonces está, Carlos Panchana. Que el partido anterior no le fue bien, en las semifinales no estuvo, no estuvo en su día. Pero acá esto, que yo me decía, ¿cómo puede ocurrir esto en una final? Este es Angulo, el 5. Estaba teniendo bien el partido, todo muy bien, todo muy bien. Y acá llega... A primera distancia decía, fue afuera, ¿eh? Pero y acá... Fuerte, 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 fuerte. Prezi tiene que llamarle la atención ahí. Sí, es difícil y no puedes ir con esa pierna ahí arriba. No, no se puede. Hubo contacto complicado. Sabemos que quizás no hubo mala intención, pero se juzga la acción también, ¿no? Acá Montezuma ponía el empate del cuadro de Blanco y la celebración. Acá está. Ya Luis Montezuma había hecho otros bailecitos en partidos anteriores, ¿no? En esta ocasión iba a marcar un doblete, dos goles le iban a salir a Montezuma. El partido como en el box, lo decía en la transmisión. El uno golpeaba, ok, listo, vamos a responder. Vamos a dar lo mejor y lo hizo. Lo hizo el cuadro de Blanco. Saludamos a su técnico, a la Pantera. Ese fue un poco molesto quizás y al final recibió su título, pero... Creo que pesó mucho el tema de la concentración. Acá pedían offside. En primera distancia pensé que era Zuki Landa, el hombre que marcaba el gol. Pero no, Montezuma también era. Vamos a ver si podemos repetir la imagen y la vemos un poquito más... Más de cerca. Acá está. No, no, no está tan clara. Lo que yo vi en ese momento en la transmisión en vivo me parece que parte bien. La imagen no presta mucho la facilidad, pero... Pero bueno, el línea estaba cerca, ¿no? Estaba muy, muy cerca ahí en la jugada. Decker perdió la calma en ese instante. Todo el mundo de Siempre Amigos se acercaba. Y vamos a tener que hacer la pregunta acá. Lo molestan a Ruiz. Tú decías, bueno, se acabó el partido, ¿no? Ya no, no. Estamos en la recta final, pero ocurre esta genialidad de Salinas. Cuidado que quita el empate, cuidado que quita el empate, cuidado que quita el empate, gol, 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 gol. Créeme que todavía me emociono con este tipo de partidos porque fue de la nada. Aquí Dani Intriado es quien marcaba el empate. Y fue el momento, ¿no? Fue el minuto algo. Por eso fue un muy gran partido. El espectáculo estuvo allí, garantizado. Nunca bajaron los brazos los muchachos. En una final no puedes hacer eso. Ahí estaba Ragán que luego se convertiría en el hombre de la gloria a concretar el último penal para darle el campeonato del cuadro de Siempre Amigos. Ahora, aquí, perdón, el cuadro de, sí, bueno, Siempre Amigos. Aquí ocurre esto. Bueno, minutos finales, Mite. Dios santo, usted sabe lo que es sacar esa pelota en esos últimos minutos. Esa pelota es fuego. Bien el portero ahí, atento por suerte. Respuesta por parte de Siempre Amigos. Oiga, agradezco como siempre a nuestro editor, al señor Luis Polo, que ha captado y ha tomado los mejores momentos de este partido. Ahí es instante, bueno, toda la gente, bueno. Vamos a ver qué va a pasar. Aquí ya el sorteo para los penales. Ya la gente, en ese momento ya cada equipo tenía definidos ya sus cinco jugadores. Muy bien comportados, repito, solamente se les permitió a un dirigente máximo que esté en cancha. Todos hicieron caso, guardaron la compostura del caso. En ejecutar el penal, acá está Ruiz. Para asegurar. Entrar en confianza, entrar en... Me preguntaron quién entró mejor ya en la tenda de los penales, ya esto al salir de la transmisión. Y era lo de Siempre Amigos, porque termina empatando el partido sobre el final. Qué envión anímico. Acá Mite trataba de alcanzar el esférico, pero no se le dio. Segura trataba de asegurar y lo hizo, lo hizo. Uno a uno, hasta ese instante, Fred Bolina. Este duro está aquí. Así es. Bueno, la gente estuvo muy, muy concentrada, ¿no? A diferencia en las semifinales, hubo un partido, creo que fue la gente de Dorados, ¿no? Que le pasó mucho el tema de los negros. El tema de los penales, Dorados, sí. Creo que tres penales fallaron. No sabemos si habrán... Bueno, ya le vamos a preguntar a los dirigentes si lo habrán practicado de repente. Y aquí la falla, justamente, el número tres de la gente de Blancos, jugador Néstor Cortés. Parece que le pegó al piso. Muy mal ejecutado. Muy mal ejecutado. Le habrán costado los nervios. Era la oportunidad para Angulo. Hizo el penal y acá convierten. Cumplió. De villano a héroe. Eso es lo bueno, que el fútbol te permite corregir en algún momento. Te da revanchas. El fútbol es bien ingrato, pero también te da muy buenas revanchas. Este es Montezuma, ¿no? Número 11. El cuadro de... Así es, Montezuma. Blanco. Perfecto está ese instante, ¿no? Acá el portero muy cerca del cuadro de Blancos. De convertirse en héroe, pero... Casi la tapa, ¿no? La toca y... Acá la molesta. Se le mete la pelota. La potencia haber sido... O algún extraño lo habrá agarrado porque la toca. La alcanza a tocar el portero. Este penal muy bien ejecutado de Nazareno. Muy bien ejecutado de Nazareno. Nada que hacer para mí, ¿eh? Barragán. Y este ya es el penal final. El penal que les da la gloria, que les da el título a la gente de Siempre Amigos. Siempre han hecho muy buenas participaciones. En algún momento llegaron a semifinales, se quedaron. Semifinales fue que llegaron ellos, ¿no? Me parece. Semifinales, ¿no? Sí, ya estuvieron en una semifinal. Esta vez ya tuvieron su revancha y se llevan el título de uno de los torneos que la gente dice que es de los más reconocidos a nivel nacional. Me imagino que los muchachos se sienten orgullosos. Es un título que mucha gente lo ha buscado. No es fácil. Y no es fácil. Pocos lo han logrado conseguir. No es fácil. Y acá ya veíamos la premiación luego de esta gran ejecución de penales. La gente ve blancos. Ahí vemos a la pantera que es el trofeo de vicecampeón. Y bueno, ¿no? Aquí Siempre Amigos, aparte de que se lo lleva a Ruiz como el goleador, ¿no? Mite como el mejor portero. Siempre Amigos Barrios, ¿saben qué también? Hasta la mejor hinchada. La señora que tienen como hincha en el cuadro de Siempre Amigos, qué voz que tiene. No se cansa nunca. Es la hermana del Prezi, me comentan. No se cansa nunca. Ah, no, es la hermana. Es la hermana del Prezi, ¿no? Excelente. Increíble. Y ahí está el momento. ¡Amigos, campeón! ¡Salud, campeones! ¡Salud, campeones! ¡Campeón, campeón, 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 campeón! Muy bonita, muy bonita la celebración. Bastante hinchada. También la gente de Piedmore, ¿no? Vino con bastante hinchada. Wow, eso va a ser otro capítulo que tenemos que hablar. Me gusta mucho cuando hay niños. Increíble cómo los niños se divertían también en el festejo del cuadro de Siempre Amigos. Muy superior, fue un equipo que estuvo ahí peleándola. Pero, ¿qué le parece a nuestro productor? Y dejemos ese gol para toda la familia de Siempre Amigos, para que lo disfruten. Barra Dan y el paso a la gloria. Pero antes, vamos con los protagonistas. ¿Qué les parece? Bienvenido, César y Felicidades. De verdad que todos estamos felices. El año pasado llegamos hasta semifinales. Teníamos toda la confianza que íbamos a llegar a finales, pero no se dio. Pero este año se dio y entonces estamos muy felices. Tenemos un buen grupo y buenos jugadores. Ha sido un largo camino, pero hoy definitivamente están los frutos cosechados. Y ahorita a celebrar. Sí, a celebrar con la bendición de Dios y celebramos sanamente. Siempre sanamente hay que celebrarlo. Muchas gracias y felicidad. Gracias. 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 Todo lo que es el objetivo que nosotros queríamos. Se le dio a Siempre Amigos, que la viene buscando hace tiempo. Y muy contento. Gracias a Kayser por el apoyo siempre. Un saludo para mi niña que me va a estar viendo. A mi novia que está acá. Y contento ahora de disfrutar el título con Siempre Amigos. Te conmueves con este título. Veo que se te quiere un poco la voz, pero yo creo que asumo que es la felicidad por este momento. Tú lo decías, en la previa necesitaba este trofeo que no lo tenía. Ya tienen los dos en este torneo. Bueno, ahora se dio el objetivo, como te digo. Puedo ser campeón en las dos, en el abierto, tanto en el over 30. Se me cumplió el sueño. Y contento por Siempre Amigos, porque lo viene buscando, como te digo. Desde el primer año que salió, nos quedamos en una semifinal contra la mitad. Y este año se dio. Y ahora a celebrar con todos los compañeros. Sí, con todos nuestros compañeros. Esta alegría inmensa que tenemos todos. Y disfrutar el título. Felicidades Capi. Aquí estaba el Capi Decker para los... Muy bien. Ahí veíamos a los protagonistas, muy contentos. ¿Cómo? Salió lesionado al final. Sí, al final. Creo que no se puede quedar aquí para la celebración. No, no se puede quedar para la celebración. Pero bueno, nos indica por acá producción que tenemos que hacer una pequeña pausa. Pero ya volvemos con el goleador del cuadro de siempre, amigos. Hacemos una pausa corta y ya volvemos, porque hoy es programa especial. Hoy es el programa de los campeones. Agenna amateuricos. Saludos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí muy contento de haber logrado el objetivo que nos propusimos desde que inició el torneo. Sabíamos que era un torneo sumamente difícil, importante por la calidad de jugadores que había. Un equipo más conocido ya de varios torneos. Y nada, confiábamos en que teníamos buen equipo para aspirar a avanzar paso a paso y gracias a Dios se nos dio el objetivo de ser campeón. Y creo que se vaya usted con las preguntas. Sí, hablemos de lo que fue la final. Bienvenido a nuestro campeón, al señor Luis Ruiz. La primera pregunta va relacionada en el desarrollo del mismo. ¿Qué puede decir de Blanco, el rival? ¿Y por qué siempre costó mucho el tema de la pelota parada? Y de alguna manera eso se vio afectado a lo largo del partido, el cuadro de diciembre, amigos? Sí, la verdad ellos, o sea, era un equipo muy ordenado tácticamente, la defensa era sumamente fuerte, por arriba, más que todo. Tratábamos de llegarles con pelotas paradas a alguna virtud de nosotros, de los jugadores que tenemos, también que tenemos altos, pero ellos estaban casi en la mayoría concentrados. Por ahí tuvimos unas dos, tres pelotas paradas, pero no nos pudimos concretar, pero en planteamientos muy ordenados ellos, pelotas paradas. ¿Qué diferencia existió luego ya del campeonato, de esa semifinal, que con Dorados no fue el cuadro de diciembre, amigos, que fue habitual a lo largo de todo el campeonato, sino que fue lo que mejoró? ¿Cómo se prepararon para esta final? Porque Blancos físicamente, y es un punto que yo quiero reconocer, no sé si es la autocrítica, pero por ustedes, superior físicamente, muy superior al cuadro de Blancos en ese aspecto. Claro, o sea, nosotros sabíamos que éramos un equipo que en realidad no nos preparábamos físicamente, trabajando en la semana, nos reuníamos con los chicos solamente al partido, por trabajo, por muchas cosas. Entonces, nosotros en la cancha sabíamos que era un equipo bien preparado físicamente, tácticamente, pero nosotros confiábamos en las virtudes de cada jugador, en sus cualidades. Entonces, teníamos jugadores por ahí que se sumaron a los últimos con lesiones y todo, pero ya habían tenido torneos así de competitivos, ¿no? Jugadores que sí debutaron en segunda categoría ahora últimamente. Como quien dice, eran tres jugadores que venían activos, ¿no? Pero, ¿cuál fue ese salto de calidad de la semifinal? Yo lo decía en el programa, o sea, en las semifinales costó muchísimo, si se llegaban a quedar, no se llegaron a quedar, fue por la lotería de los penales. Claro, o sea, digamos, como le digo, o sea, en la semifinal, la mayoría llegó cansado, lesionado, golpeado, unos no estuvieron por lesión, como jugadores que ya conocen, como Uyaguay, como Salinas, o sea, horas que influyen en el equipo, ¿no? Entonces, tuvimos que plantear el equipo con las horas que teníamos en ese momento, ¿no? Luis, cuéntanos un poquito la historia de Siempre Amigos. ¿Desde qué año fue creado? ¿Cuál fue el motivo? ¿Quién lo creó? ¿Y cuántos títulos en los diferentes torneos de Guayaquil tienen ustedes? Bueno, o sea, el club Siempre Amigos ya viene cerca del 90, por ahí, fue creado por el señor Víctor Garzón, que me está acompañando, mi padrino, él lo creó y siempre hemos sido campeones, ¿no? ¿Qué? En Chongón, hemos jugado torneos de Interliga, también hemos sido campeones, en la comuna de Chongón, en Puerto Bondo, hemos sido campeones, bicampeones, y por eso somos un equipo conocido y respetado en muchas ligas barriales, ¿no? ¿Cuáles son los planes aquí de Siempre Amigos? Bueno, tienen equipos con los que han jugado a veces el Over 30, ahora están en el abierto, de repente, algún sueño en particular de la gente de Siempre Amigos, qué sé yo, tener una escuela de fútbol, quizás tener en algún momento equipo profesional, o de repente, armar algún equipo juvenil, ¿cuáles son los planes de ustedes? No, o sea, sí, el sueño siempre fue que se pudiera lograr que el equipo participara en un ascenso, ¿no? Porque son jugadores que vienen trabajando con garra, corazón, no están viendo nombres de rivales, ellos saben las condiciones que tienen y qué tienen que hacer en la cancha, y eso es lo que siempre nos ha caracterizado como equipo fuerte entre cualquier rival, como le digo. He visto siempre que en los partidos tienen una hinchada fiel que los acompaña, tengo entendido que es tu hermana la señora, se me fue el nombre ahorita, Gladys, Gladys, que incluso la entrevistamos el día en la final, veo que todos aportan con un granito de arena, ¿no? O sea, aparte de ser un club de fútbol, veo que la familia también los acompaña bastante, me imagino que eso debe ser también algo fundamental para que el equipo pueda avanzar poco a poco y siempre tener el respaldo necesario. Claro, ese es un plus extra, ¿no? Que siempre lo tenemos ahí, mi familia, tanto mi esposa, mis hijos, mis hermanas, mis primas, la hinchada que siempre nos va a apoyar, ¿no? Donde sea que nos toca competir y siempre llegar a finales, ¿no? Siempre están ahí. Luis, ahora, cuando llega el momento del partido, ustedes se adelantan, tienen la confianza, empatan, y luego les convierten en un gol ya en la recta final. Ya en el momento que te dices, bueno, hay que tirar el bus, hay que poner todo el equipo atrás, pero siempre, amigos, se encontró con un gol y una jugada fenomenal desde Salinas para que llegue el empate. En ese instante pasó por la cabeza, aquí ya ganamos la final, aquí se convierte todo. ¿Qué pasó en ese instante cuando ya llegó el gol del empate en los minutos finales? Bueno, la verdad que sí, nosotros desde que nos marcaron el 2 a 1, nosotros sacamos y nos propusimos a ir hacia adelante a buscar el empate y claro, sabíamos que teníamos jugadores de calidad como lo de Salinas, que lanzó un pase como con la mano, como decimos, controlada por Dani Dandriago y la convirtió. Sabíamos que en ese momento que empatamos en los penales, aparte que es lotería, confiábamos en que cada uno de nosotros tiene la tranquilidad y confianza para hacerlo y eso lo reflejamos en la cancha, en la tanda de penales. Siempre existe polémica a lo largo del torneo, lo hemos manifestado, por eso es que este programa se caracteriza en dar el frente a todo. La pregunta es, el gol que les convierte, ustedes reclamaron un offside, ustedes cómo lo vieron en ese instante, pensaron, bueno, se escapó el campeonato, quizás por un error arbitral, cómo lo sintieron en ese instante internamente como jugadores y también que se hablaba luego ya post-empate, pues, ¿no? Claro, o sea, en sí nos sentimos perjudicados porque, como se dio cuenta, o sea, fue un partido que lo estábamos jugando de tú a tú y no estábamos, como bien decía, respetando al rival. Si ellos nos atacaban, nosotros buscábamos hacer lo mismo y sí nos golpeó un poco porque, en realidad, no solo nosotros, muchos vieron que a lo que ya recibió el pase, o sea, ya estaba un metro adelante, por eso definió tan solo, o sea, sino que no se pudo ver bien la jugada. Y por eso fue el malestar, el Leymann, más que todo, que no colaboró con el central, ¿no? Y entonces, de ahí, después de todo, nos calmamos y dijimos que, bueno, listo, ya está, no podíamos retroceder y teníamos que ir a buscar el gol y eso salimos a hacer. Nos encontramos con Luis Ruiz, goleador del cuadro de Siempre Amigos. Para finalizar esta entrevista, así nos indica producción, ¿qué puedes decir del torneo del Amateur League y el recibimiento de esta gran final acá en el estadio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquilín? No, bueno, o sea, para mí, como yo a veces me estaba oponiendo, que fue el torneo más difícil, más competitivo, el más duro y en todos los sentidos, tanto organizativo, responsable, sin problemas y el nivel excelente, demasiado, fue muy difícil haberlo conseguido. Listo, muy bien. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado, te felicitamos, tu equipo es un digno campeón, tuve un digno goleador, lo has hecho muy bien, esperamos contar con ustedes en los siguientes torneos. De momento nos vamos a un corte comercial y enseguida volvemos con la información del Overtrade. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta con el tercer bloque del programa del amateur league UCSG Copa Banco General Rumiñahui. Ahora vamos a revisar lo que se dio en la final del Overtrade, mi querido Kaiser. La palabra para identificar este bloque es dedicación. Qué dedicación por parte de Piet Moore, de igual manera para el cuadro de CT, como dirán, bueno, esta final tuvo de todo, tuvo de todo, un ambiente fantástico, las hinchadas, veanlo, ustedes simplemente vean las imágenes. Ese polvito rojo me manchó la camisa, hermano, blanquita, me la dejaron rojita la camisa. No importa, no importa, valió la pena por la gran fiesta que se vivió en esta final, dos rivales que se merecieron estar en esta final, tuvieron un gran camino, no solamente ahora, sino en torneos atrás. Ya la venían buscando, sobre todo la gente de CT, que esta fue su tercera final, y como se dice por ahí, la tercera, la vencida. Ahí lo vemos. Han ganado los muchachos, sin necesidad de penales, partido muy duro, ganaron por la mínima, se evitaron el tema de la lotería de los penales, que en otras finales ya les había pasado factura a los muchachos, esta vez tuvieron la tranquilidad de ganar durante el partido. Ahí lo vemos al cliente Ramírez, al cual le enviamos un fuerte abrazo para él, ya vamos a hablar de lo que fue el partido. Aquí se arranca todo. Entremos en la materia, existió polémicas, preocupaciones con este tipo de jugadores acá. Fueron los primeros instantes, segundos, y era un hombre muy importante en el cuadro de CT, como lo es Ramírez. Un relojito, un relojito este señor, al interno cuando uno descansa, cuando está con el micrófono, le dice al comentarista Adrián, O sea, si él sale, CT pierde muchísimo, CT pierde muchísimo, se logró... Estaba sangrando él. Estaba sangrando, y de hecho, CT jugó algunos minutos con un hombre menos. Entonces, Piet Moore pudo aprovecharlo, pero no lo hizo. Ahora, si me preguntas y te doy el análisis, CT lo llevó a este juego, al cuadro de Piet Moore. Varias personas me escribieron, y me dijeron, ¿por qué Piet Moore no tuvo esa posición de pelota como antes? Como tenía en partidos anteriores. Como tenía en otros partidos. Y eso va a ser la pregunta de Cajón también para su director técnico, porque seguro no lo vio. Rangel, fueron muy pocas las oportunidades, Villavicencio, creo que no se encontró, en esta final no se encontró el cuadro de Piet Moore. Que ojo, no estoy quitándole mérito al trabajo que han hecho a lo largo de este campeonato. Ha sido una campaña formidable. Acá, el poste le dice que no a la gente de CT, que de hecho, fue lo más cercano. Fue lo más cercano. Y acá está nuevamente Cueva. Lino, para mí se manda un partidazo. León, el hombre que no le impactaba de lleno. Pero Piet Moore, hasta ese instante, ha aguantado. Piet Moore estaba como que, no sé, quizás un poco receloso al momento de atacar. Quizás le costó un poquito más tomar las decisiones que tomaban en otros partidos, donde vemos un Piet Moore que atacaba mucho más. Tuvieron atacadas, tuvieron llegadas. Bueno, también la gente de la CT no se las puso nada fácil. Esta fue una muy clara, una de las más claras que tuvo. Si Rangelio hubiera logrado cambiar de palo, quizás hubiera sido otra historia, porque el arquero estaba totalmente jugado a su propio palo, ¿no? Mira, tenía todo el arco, se la cambiaba. Tenía todo el espacio del lado izquierdo. Ruquel acá, exacto, Fred. Y es un punto vital el que tú mencionas acá. Pero, increíble cómo este partido se define con una pelota parada. Aga ya avisaba a la gente del cuadro de CT. Quiñones. De hecho, el gol que le hacen a Clinidep, me parece... Es pelota parada. Es pelota parada. Y muy parecido, gol de cabeza desde el corner. Acá está, disfruten. Tienen que haber ensayado mucho estas jugadas. Ya nos va a comentar el DT de la gente de CT, que también nos está acompañando el día de hoy. Ahí vemos el gol de Brian Cueva. Bonito gol. Muy, muy parecido al que le hacen a la gente de Clinidep, aunque ese fue desde el otro corner, desde la otra esquina, ¿no? Pero, igual, de bola parada. Muy bonito gol. Pareciera que han practicado mucho este tipo de jugadas, porque no es la primera vez, ¿no? Aquí la gente de la CT ya un poco más... Bueno, el hecho de que hayan hecho el gol, no bajaron los brazos, ni se guardaron atrás. Siguieron insistiendo, siguieron atacando. De hecho, tuvieron unas más claras a lo largo del partido. Yo creo que luego del gol, entra en una desesperación la gente de Piet Mor. ¿Qué es lo bueno que tiene CT? Que ya tuvo un back de finales, y sabe que no tiene que desesperarse. Sabe que no debe caer en ese tipo de errores. Piet Mor no sabía este tipo de cosas. Era la primera vez para ellos. Claro, quizás mucha ansiedad. Por supuesto. Mucha emoción. La gente de CT se los vea mucho más tranquilos. Es su tercera final. Claro, con la responsabilidad. Claro. Y ahora sí, tener que llevárselo, llevárselo, ¿no? Era eso, o si no, simplemente servían las cargadas, pues, ¿no? Porque, bueno, acá reclamaron, ¿no? Una infracción previa. ¿Qué partido? El de José Caicedo. ¿Qué partido? No sé cuál fue la orden que le dio el director técnico, pero Caicedo estuvo detrás de los tractores del cuadro de Piet Mor. El uno es Villavicencio. Villavicencio, si no me equivoco, en el cuadro de Piet Mor. Vamos a revisar. ¿Qué número es? El cuatro es Villavicencio. El cinco es Estupiñán, que es el tractor, y Arboleda, que es el número 25. Estos tres, a ver, estos tres hombres son los fuertes que tienen el cuadro de Piet Mor. Acá, para la vergüenza, se lo dije al señor Isquieta, segura, sale expulsado. No ha podido ocurrir esto, no ha podido ocurrir esto. ¿Sabes qué también, Fred? Y esto es positivo, y no porque esté aquí la gente de CT, pero lo dije en algún momento. Cuando tuvieron un comportamiento indebido, allá en Fertiza, que no era la forma, no era la forma, luego lo fueron mejorando, y sabían comportarse, mira esto. Algo le dicen, pero mira, hubo buena comunicación entre el central y el línea, porque el línea lo asiste, y por eso le sacan también la tarjeta a la gente de la CT, porque parece que algo le dijo y lo provocó. Entonces el otro golpeó, pero igual los dos fueron sancionados. Le golpeó, obviamente, con la tarjeta. ¿Sabe qué ocurre? La experiencia de haber jugado ya una final. Es la experiencia de ya haber jugado dos finales. Así es. Y acá se acababa todo esto, CT se le iba a dar, se le iba a dar y se le dio. El drama de la perra llorando. Ahí se levantó, ya se le sacaron las lágrimas. Bien, feliz, contento. La perra también el segundo título que tiene. Ya tuvo uno con... Con Clindep. Con Clindep, ¿no? Sí, 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 señor. Lo han trabajado, ¿no? La dedicación. Ahí lo vemos a Rujel, el portero del torneo en el over 30. Por acá me dicen que vamos a tener licencias todos. No vamos a tener problemas con licencias, muchachos. Gracias a la gente de CT. Gracias, en serio. Muchísimas gracias. No vamos a tener problemas con aquello. Bueno, felicito a la gente de Pietro alinchada que estuvo. El ambiente fue único. Pero lastimosamente pesó los minutos finales. Ahí lo vemos a Armando recibiendo el título de vicecampeón. Aplaudiéndolo y celebrándolo con su gente, con esa hinchada fiel que los estuvo acompañando siempre. Y que se robaron el show, ¿no? Muy bonito el show con sus... En ese aspecto se lo llevaron de largo. Pero acá tiene que estar el campeón. La fiesta es del campeón. Así es. Bien, qué bien por ellos. Felicitaciones a su dirigente, Bayron Franco, que también nos acompaña el día de hoy. Estuvo muy pendiente. Anteriormente, bueno, estaba el sargento Giovanni, no me acuerdo la apellida ahorita. Tomó la batuta a Bayron Franco y lo hizo muy bien. Se ven los resultados. Una final más. Y esta vez llevándose ya el título. No es fácil, ¿eh? Es un torneo que físicamente demanda mucho, mucha entrega. Pero, ¿qué les parece si vamos con Ronald Ramírez? Escuchemos al capitán, al campeón. Salud al cuadro de CT. Campeones. El blanco que a mí me enorgullece total. Siempre voy a dar el corazón, mi alma, para mi institución, para este deporte que amo mucho, para el fútbol. Esto se lo quiero dedicar a toda la hinchada, a mi hermana, a mi papá que vino. Muchas personas especiales que no pudieron llegar hoy a ustedes por una muy buena transmisión, un muy buen campeonato. A mi comandante, a mi coronel Bajaña, que nos ayuda con los permisos. Hizo con los entrenamientos a mi capitán Ramírez, mi capitán López. Una persona muy especial que amo. A mi mamá que el día de hoy no pudo estar porque se encuentra en viaje, pero si no estuviera aquí disfrutando de este viaje, este triunfo es para ti mamá. Te amo mucho. Hoy día se lleva la copa a festejar a casa con los suyos. Y bueno, a la final la experiencia fue lo que pasó en esta final. Ustedes que ya han disputado estas instancias, semifinales, finales, en comparación a Piedmord, se lo decía a Pachay, a otro compañero. Que bueno, pues a lo mejor eso fue lo que dio el punto diferencial para que ustedes se lleven la copa. Así es, ya han sido tres, la tercera final se nos dio, la tercera es la vencida, las dos veces hemos perdido con Plinidad, lo dejamos en semifinal. Y ahora lo ganamos en los partidos en los 90 minutos. Esto es, lo vuelvo y lo repito, el esfuerzo de cada uno de los jugadores, de los profesores y de toda nuestra institución en la azul y blanco. Salud Capi y felicidades. Ahí estaba. Muy bien, ahí veíamos la celebración de la gente de CTE, vamos a tener un invitado muy especial después del corte comercial, mi querido Calice. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya saben, el canal de la Universidad Católica de Santiago de Quilio lo encuentran en las redes sociales en Instagram, arroba ucsg-televisión. Todos los detalles, no se lo pueden perder las programaciones, contenido que tenemos para ustedes. Hacemos una pausa, pero ya volvemos con el campeón, el cuadro de CTE. ¡Gracias! 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 Que le sacó una amarilla! ¡Gracias! Entonces Caicedo para mí fue extraordinario en la final. O sea, fue algo muy aparte, aparte de la experiencia que él tiene. Pero a lo que quiero ir, Piet Mour, a lo largo de este, ¿fue el rival que ustedes así lo imaginó este partido? ¿Tal cual? ¿Cómo se desarrolló? Sí, porque era un rival complicado. Fue un rival siempre complicado. Quizás el error de ellos es no coger la marca y nosotros trabajamos, esa jugada que hacemos el gol porque la trabajamos con Cuevas. Siempre Cuevas tenía que ir al primer palo. Y Cuevas es el que hace el gol cuando él coge el primer palo, llega y rosa con la cabeza. A Clínidev lo dejaron, bueno, lo empataron. En penales. En penales, lo eliminaron al vigente campeón. Ustedes ahora se convierten en ese flamante campeón desde la Mater League. Pero ¿qué destaca del cuadro de Cete? ¿Constancia? ¿Disciplina? ¿Con qué palabras se queda? La perseverancia. Estos muchachos perseveraron tanto, insistieron tanto, nunca decaímos, siempre tuvimos esa fuerza y quizás la mentalidad de que yo llegué les cambié la forma de que la disciplina táctica que ellos debían tener en cada partido. Nunca vi un Cete desordenado, quizás por ahí errores que cometimos, pero siempre vi un Cete ordenado, buscando el arco contrario, siempre llevando para hacer un gol. Quiero, antes de darle la palabra a Fred, este interrogante. En algún momento en Fertiza, lo hablé públicamente, mejoraron comportamientos. Algunos jugadores mejoraron ciertos comportamientos. ¿Usted trabajó eso? ¿Qué fue lo que les dijo para que se vea otra imagen del cuadro de Cete? Nosotros como institución no deberíamos caer en provocaciones. Esto era un partido muy aparte y a veces ese temperamento que nosotros tenemos, esa bravura, provoca que nosotros caigamos en ciertos errores. Pero para eso, con mi cuerpo técnico, manejábamos siempre esa fase, de que no caigamos en provocaciones, de que si en un momento alguien tenía ese error, esa provocación, nosotros tratamos de suplementar eso. Sargento, cuéntanos un poquito en su historia personal. Sabemos que, bueno, Sargento de la Comisión de Tránsito, pero usted también es técnico, es preparador físico. Cuéntanos un poquito, porque desde que usted cogió el equipo con el señor Bayron Franco, se vio un cambio significativo, se vio otra imagen, se vio un poquito quizás más organizado, con otra identidad, ya un poquito más establecida. Cuéntanos un poquito su trayectoria en el fútbol. Bueno, la trayectoria la tengo hace muchos años, fui jugador de fútbol, formativa de Barcelona, luego estudié para director técnico en la Federación Ecuatoriana, gracias a Dios se dieron muchas oportunidades. Logro estar en la Superliga Femenina, la primera Superliga Femenina que fue aquí en Guayaquil, con Guayaquil City. Fui como asistente técnico. Luego saliendo de la Superliga Femenina, me llaman de la CTE para que coja el equipo femenino de la CTE, porque nosotros tenemos un equipo femenino de la CTE, la selección femenina, que estuvimos incluso por Argentina haciendo una participación con ese grupo de chicas, que aprovecho la oportunidad de mandarle salud a la selección femenina. Y luego de ahí paso a coger el equipo masculino, donde con mi asistente técnico, que es el profesor Pilko, él entrena en divisiones menores de Barcelona, la sub-18, y yo estoy a cargo de las escuelas de clubes por MLE y Rocafuerte Fútbol Club. Entonces esa es la pausa para nosotros, poder seguir estando con estos chicos. Muy bien, entonces no ha sido coincidencia el trabajo que se ha venido reflejando con la gente de la CTE. Mi querido Sargento Campos, muchísimas gracias, lo felicitamos una vez más a usted y a toda la institución, a todos los dirigentes, al señor Bayron Franco, a toda la gente que ha hecho posible que ustedes lleguen, felicitarlos y agradecerles por haber participado acá. Mi querido Kayser, para terminar. Sí, felicitaciones. Y esta de Cacón, en el momento pesó tanto una tercera final, no se podía escapar, ¿verdad? O sea, seguramente eso tuvo que haber toda la semana, no se puede escapar a esta final. Y acá tiene el título y al premio. Ahí está el premio. ¿Cómo fue trabajar esa semana? Es uno como director técnico, tengo que decir la verdad, o sea, no, ni duerme. No dormir, pensar, saber qué pasará, cómo el equipo rival se va a plantear y saber que tenía esa responsabilidad. Es una responsabilidad enorme de darle este título con el esfuerzo de todos mis jugadores a esta hermosa institución a nivel nacional, como es Comisión de Tránsito del Ecuador, que gracias a Dios tenemos ese apoyo de mi comandante, de mi coronel Bajaña, de la Asociación de Deportes, y seguimos para adelante. Tenemos muchos proyectos, estamos buscando una segunda categoría. Entonces, esa es la idea, de seguir ese paso firme para nosotros lograr grandes cosas. Bien, ahí lo tienen al director técnico campeón del Over 30 del cuadro de CTE, el sargento Jorge Campos. Quienes habla, Kaiser Mosquera, junto a Fred Molina. Agradecemos todo el tiempo de llegar con toda la información a sus hogares, confiar en este producto, y como siempre, a la Universidad Católica de Santiago, de Huayquil, señor Molina. Así es, nos vemos en una próxima oportunidad. Pasen bien. Chau. La Amateur League UCSG Banco General Rumiñahui llegó a ustedes gracias al auspicio de BGR Visa Car Connection Cleanidep Silva Andrey Credit Finza Transporte Turismo M&M Auto Álvarez Acon Chas Sublimación Electric Gracias por ver el video